Para saber y conocer de Rafaela y para escucharnos en el mundo, un solo lugar, una sola dirección. www.radiosanpatricio.com.ar Los hijos de seguridad nos van a apoyar en todo esto, nos están apoyando, van a hacer nuevos planes, o sea, hablar con las instituciones que ellos tengan que hablar, desde acá, desde la Intendencia, nos llevamos algo bueno, o sea, conseguimos la sala con médicos, médico clínico, psicólogo, que van a atender en nuestro barrio, que no lo teníamos, y apoyo en general, en todo. ¿Eso va a estar funcionando en la vecinal? Sí, es como una sala de primeros auxilios o algo. Y con respecto a cómo van a ser las acciones para tratar de combatir lo que es la droga, tratar de reencauzar a los chicos que están teniendo problemas de visión, ¿qué es lo que le dijimos? Bueno, se van a hacer muchas actividades, se están haciendo proyectos, capacitación, porque esto hay que en realidad capacitarse también, como porque no solo denunciar, ahora qué hacemos, ya denunciamos, pero cómo ayudamos al chico. Entonces es como que se está empezando a organizar de distintas instituciones el apoyo, ya sea para los chicos, los padres, para nosotros mismos poder contener a esos chicos. Esto es desde lo social, digamos, Romina, ¿no? Desde el lado del ataque, digamos, a lo que es la venta de droga, ¿están notando algo a partir de que empezaron con las denuncias? Bueno, nosotros tenemos, al menos de mi parte, sí. He visto que uno de los que distribuía droga en el barrio fue, lo agarraron. Lo único que esperamos sea condena ejemplificadora. Eso es lo que esperamos. No es que salga dentro de dos meses o tres meses o pague una fianza, porque va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, condena ejemplificadora. Y tenemos esperanza de que van a seguir cayendo, que la gente va a seguir denunciando. Que no tenga miedo. O sea, no tenga miedo a denunciar. Se pueden hacer denuncias anónimas, es lo que hablábamos hoy. Hay distintos pasos a seguir. También se puede ir a fiscalía. Hay mucha gente que no conoce los procesos a seguir. Entonces, bueno, que la gente, o por internet, hay correos electrónicos donde se pueden hacer denuncias anónimas, que tal vez nosotros tampoco lo sabíamos cuando arrancamos con todo esto. Que lo hicimos público y estalló un fondo. ¿Por qué cree que los chicos del barrio llegaron a esta situación de consumir droga? ¿Hay alguna situación social importante? En el lugar, es decir, o chicos que estén pasando hambre, o chicos que no estén bien constituidos familiarmente, ¿cómo para qué? Y sí, es lo que más se ve. O sea, es como en todos lados, lo que pasa en todos lados. O sea, problemas familiares, problemas de haber dejado las escuelas, no querer seguir las escuelas, que es lo fundamental. Padres que, o sea, hoy en día en la sociedad en general, padres separados, vuelven a formar pareja, esos chicos quedan al medio. No es algo nuevo. Y otra de las cosas, porque hoy vine muy molesta, porque escuché gente de la ciudad decir, ¿se creen que van a combatir la droga? Creemos que sí. Creemos que fue la primer piedra que se pegó. Creemos que esto recién empieza. Y no vamos a parar. Entonces, como que dicen, si total la policía sabe, la gente sabe, no se combate. Sí se combate. Tenemos fe de que sí que se va a combatir. Porque empezaron, hemos visto que, tengo recortes periodísticos guardados, porque me los voy guardando, que ya han agarrado, bueno, ya les digo, el de nuestro barrio, en barrio Martín Fierro, o Iles Malvinas, no recuerdo en este momento, también han agarrado. Pero también, de mi parte, no sé si los demás lo comparten, que si no tenemos efectivos policiales, ¿cómo van a hacer ellos? O sea, si ya que reclamamos, también pidamos que ellos también sean apoyados. O sea, no es solamente tirar de un solo lado. Si ellos nos están repartiendo y nos están ayudando, bueno, que a quien le corresponda, los ayude a ellos también. Romina, justamente a partir de esto, que la necesidad de efectivos, de demás policías, el jueves hay una reunión con el Ministro de Seguridad en la provincia. ¿Las invitaron a cumplir? Sí, no, nosotros no vamos a ir. Va a ir, o sea, va a asistir el intendente, y después se va a hacer una segunda reunión donde sí fuimos invitadas. Bien.